En esta emisión tocaremos un tema de consumo sustentable por lo que iremos a conocer unas chinampas. Este hermoso lugar ubicado al sur de la capital de nuestro país fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987 debido a que en él subsiste la chinampera, un método de agricultura único en el mundo con más de mil años de antigüedad. Una chinampa es una isla que se ha formado a través de muchos años. Tierra, hojas, ramas, etcétera, que han ido acumulando hasta que se forma ya la isla completa. Y se amarra dentro de unos árboles que se llaman agüejotes, eso hace que sostenga bien a la chinampa. Lo que hacemos es formar chapines, sacamos del fondo del canal el lodo, lo ponemos en la chinampa y lo que hacemos es dejarlo secar, lo rayamos y agujeramos, depositamos la semilla y en 15 días ya tenemos germinada la semilla y podemos ponerla directamente ya en su lugar. La idea es que se cultive a través de filtración del canal, entonces como la chinampa está flotando, toda el agua que está abajo la chinampa absorbe y de ahí absorbe el fruto. No utilizamos ni fertilizantes químicos ni pesticidas, lo que estamos haciendo ahora es, por ejemplo, fertilizante orgánico. Crear insecticidas, pero de manera natural, es decir, cortamos algunas hierbas para poder controlar las plagas que tenemos algunas veces. La lista de productos que producen los chinamperos es muy extensa. Hay verduras, legumbres y hortalizas como zanahoria, brócoli, calabaza, espinaca, nopal, elote, coliflor, lechuga, perejil, cilantro y una gran diversidad de flores. Lo que estamos haciendo es que consolidemos un precio en todo el año. La comercialización es a base de internet, básicamente. Se mandan correos, nos regresan correos, se manda información y así nos hacen pedidos a través de internet. Podemos ir a cualquier parte del distrito. Ahorita afortunadamente tenemos 17 restaurantes trabajando con nosotros e iniciamos con una red de consumo de 60 personas. Ahorita ya somos 120 personas las que consumimos productos de la chinampa. Para mí ha sido como muy grato poder contar con este servicio que además lo traen a la casa o a la oficina, este tipo de proyectos. En realidad fomentan un comercio que es más justo para el productor original. Genera recursos más equitativos para él, para su familia, para su comunidad. Tiene una forma de consumo responsable respecto al ambiente. Tengan la confianza de que los productos que les estamos ofertando son sanos, libres de pesticidas que es lo más importante y de fertilizantes químicos y que se atrevan a probar productos de la chinampa que es una herencia milenaria y además con eso apoyamos a conservar el patrimonio cultural de la humanidad que es Xochimilco. Sin duda nuestros antepasados en Xochimilco nos dieron una gran lección de cómo es posible practicar el consumo sustentable. Busca este y otros videos en revistadelconsumidor.gob.mx Busca este y otros videos en Xochimilco.mx